Muy buenos días, desde las cámaras 3030, quien les saluda Marco Quiñones. Primeramente llamándole a la comunidad para tener un poquito más de cuidado con la basura, sacar a las horas que es debido. Lamentablemente vemos en muchos sectores de aquí de nuestra parroquia de Guayabamba, que es una parroquia turística, esta situación. Buenos días, ¿no? Lo que se pudiera pedir a las autoridades, o sea, a ver si se pone unos recolectores de basura, porque a la final esto se ve muy feo. Mira, allá mismo, no sé si puede hacer una toma, ahí están los perros sacando la basura. Entonces eso yo creo que estamos muy mal. Nosotros como guayabambeños deberíamos dar un ejemplo a todo Guayabamba, no solo Guayabamba, sino a diferentes parroquias también. Sacar esto, sacar esto a lo que se viene de los recolectores. No sé, ¿no? Literalmente nosotros como ciudadanos, esto no es una manera que queramos hacer daño al gas parroquial, ni a ninguna identidad. Simplemente queremos ver mejoras de nuestra parroquia. ¿Qué les pedirías tú a las autoridades de nuestra parroquia en sí, en las mejoras de esta situación de la basura y que vamos viendo en diferentes partes de nuestra parroquia y en la mayoría de partes? O sea, lo que de mi parte pues pidiéramos que hubiera recolectores de basura, o sea, si hiciera lo mejor para que se vea guayabamba como tiene que ser, ¿no? O sea, hacer un guayabamba limpio, o sea, y también poner conciencia a las personas que no deberíamos sacar la basura antes de hora, sino deberíamos sacar a lo que ya esté pasando el recolector, o debería haber una persona que avise que ya va a pasar el recolector para las personas, los usuarios, sacar ya la basura para afuera. Que haga conciencia a la sociedad y que saquemos la basura en las horas que es, porque si no tenemos este problema en toda la parroquia de guayabamba, y donde nuestra parroquia es turística, llamar a las autoridades a ver si es que se puede buscar una manera de que se hagan basureros, alguna cuestión, para evitar este tipo de cosas, miren los animalitos como destrozan, también hay personas que por ejemplo reciclan, ¿no? Y a veces no sé si dejan amarrando bien las funditas o estas cuestiones, entonces es un problema, un problema social que nos compete a todos como guayabambeños. Con esto no quiero decir que se quiera hacer ningún daño a las autoridades, ni a nadie, porque esto ya es de toda la sociedad, de todos en conjuntos que hacemos una sociedad, pero sí sería importante que las autoridades del GAT parroquial o a quienes competen, si nos puedan dotar de basureros dentro de la parroquia de guayabamba para que ya no siga sucediendo.